Oigan, pues gracias ahí en casa por continuar con nosotros. Ya le adelantábamos este tema en el que, bueno, mujeres y hombres nos hemos visto de alguna manera afectados por las estrías. Pero mi querido doctor Jorge Figueroa, bienvenido. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Gustazo de tener así el dream team. Y sí, Karine, lo que comentas es algo, seamos hombres, mujeres, la edad que tengamos, es algo que nos genera conflicto, las estrías. Y eso es a lo que vamos a hablar, ¿por qué? Porque estás de acuerdo que es un tema de que todos opinamos, todos metemos cuchara y está bien escuchar opiniones. Pero hay ocasiones en las que tomamos decisiones que están basadas más, tal vez en mitos, todo eso y lejos de beneficiar, puedes perjudicar. Y además la gran inseguridad que pueden ocasionar este tipo de marcas en el cuerpo. Sí, de hecho, bueno, el nombre médico es estría distance, o sea, ¿qué son las estrías? Es una lesión en cierta capa de la piel, en la dermis, en la cual puede ser, por ejemplo, típica de embarazo, que subiste o bajaste 10 kilos de discusión en adelante. Entonces, lo que estamos presenciando es una lesión normal en la piel, pero yo estoy de acuerdo de que no son cómodas porque están en ciertos lugares, te generan incomodidad. Entonces, vamos a hablar qué dice la evidencia y tips prácticos para que lo estamos platicando ahorita. Si detectamos la lesión en cierto punto, hay una alta probabilidad de que pueda mejorar mucho, a diferencia si llevamos una lesión, que ya es por ejemplo la estría alba, que es ya, notamos cómo inicia una estría, rojita, ¿no? Todos tenemos una en los brazos, tal vez cerca del busto, por las caderas, y ese tipo de estría hay que identificarla y es donde se le puede dar la mayor cantidad de tratamientos y es donde tenemos más evidencia de que puede volver a asemejarse a la piel como originalmente estaba. Entonces, cuando la estría está de color roja o bien un poquito como esta herida, exactamente, es cuando la podemos combatir, pero ¿cómo? Ok, bueno, primero vamos a dar los tips, ¿no? Entonces, punto número uno, pues es la prevención, pero hay ocasiones que en un embarazo, pues está muy difícil que no se distienda la piel. Es inevitable a veces, ¿no? Exactamente. Es parte del proceso. Entonces, lo primero es que sí existen cremas, por ejemplo, hay algunas cremas que tienen algunas sustancias, por ejemplo, ácido hialurónico, centinera asiática, lo que hacen es que favorezcan la creación de ciertos componentes que le dan esa estructura sana a la piel. Entonces, sí hay ciertas pomadas, pero volvemos, ve con el dermatólogo porque si me dices, nos ha pasado, oye, yo me puse toques morados, algo que se le ponía a las vacas en aquellos años. Hace mucho tiempo, exactamente. Y lejos de beneficiar, les queman más la piel. Qué horrible. Entonces, la daña. Exactamente, eso es lo primero que les puedo decir. Hay otras cuestiones que son un poquito más invasivas, pero valen la pena por la eficacia. Hay ciertos tipos de láseres que disminuyen mucho este tipo de lesión y que favorece esta cuestión de ciertos productos de la misma materia de la piel, en la cual la hace sanar de mejor forma y evitar esa cicatriz blanca. Que a lo mejor no tienes problemas, pero en ciertos, ya viéndola de cerquitos, todo eso, estás de acuerdo que no nos sentimos con la misma seguridad previa a la lesión. Claro. Y bueno, existen tipos de piel que son a lo mejor un poquito más sensibles, que son, digamos, candidatos con mayor alto en que esto suceda. Claro. Y hay otros que no. Sí, por ejemplo, hay un factor que está descrito muy bien en el Optoday, es una base de datos médica, en la cual los antecedentes, o sea, si tu mamá tuvo cierto problema con las estrías, hay una alta tendencia que tú. Sí, o sea, hay ciertos, no sabemos el gen, pero sí hay de que, ¿sabes qué? Mi mamá, mi hermana tienen eso, muy probablemente tú. Entonces… ¿Vos a ser hereditario? En un cierto punto, sí. O sea, hay una, por ejemplo, ¿a mí me fue súper bien en mi embarazo? Ah, pues, es que tu mamá también. Entonces, hay que checar ese factor. No sabemos exactamente qué gen, pero sí se ha correlacionado de que hay cierta… En la historia de la familia es importante preguntar eso. Entonces, puede ser donde se ve un poquito más, evidentemente, es en las personas que tenemos la piel un poquito morenita. ¿Por qué? Porque se ve mucho el contraste entre la piel morena, que es el promedio en México, y este tipo de la alestría alba. Entonces, se ve el contraste muy marcado, a diferencia de las personas que tienen un poco la tez más blanca y que, pues, podría pasar desapercibida. Excelente, doctor. ¿Dónde lo encontramos en redes sociales para más información? Me puede encontrar en Good Balance Nutrición. Yo no me dedico al área de la dermatología, pero los puedo referir con mis maestros. Exactamente. Siempre hay que trabajar en equipo. Esta no es mi área, pero los puedo recomendar con excelentes dermatólogos de la ciudad. Muchísimas gracias, doctor. Llámase y acéptese con todo y estrías. Y se pueden prevenir adelante. Si no, pues bueno, disfrútenlas bastante. Vámonos del otro lado del estudio, oigan, porque Fernando Villarreal tiene algo importante que comentarnos.